Y para analizar cómo las pequeñas y medianas empresas del país intentan sobrevivir al golpe de la crisis que sufre Nicaragua, ahora nos acompaña en el estudio Zacarías Mondragón, presidente de Industrias Delmore y expresidente y fundador de Economy Pymes. Muchas gracias, Carías, por estar con nosotros aquí en el programa. Y para abordar este tema del impacto económico que está teniendo la crisis que dura seis meses en Nicaragua, comencemos a analizar el sector formal. ¿Cómo ustedes, como industriales, están tratando de sortear esta crisis que ya ha dejado, según el FUNIDES, al menos 347 mil desempleados? Bueno, muchas gracias por estar aquí en el programa. Un saludo a todos los televidentes. Pues nosotros, desde nuestra empresa, Industrias Delmore y C.A., pues estamos haciendo ingentes esfuerzos para sobrevivir, para subsistir, ¿verdad? Y para garantizar el empleo, la estabilidad laboral de todos nuestros colaboradores. Y en ese sentido, pues nosotros hemos tomado una serie de acciones, ¿verdad? O medidas para poder, digamos, convivir en medio de toda esta situación. Una de ellas, digamos, es fundamentalmente lo que es elevar la productividad. Es decir, producir en menos tiempo lo que producíamos antes en una situación, digamos, normal. Esa es una de ellas. Con eso, digamos, vamos nosotros a ahorrar energía, agua, ¿verdad? Etcétera. Y personal también de obras extras. Es decir, en el caso de Delmore, ¿no han tomado esta difícil decisión de despedir a gente, a colaboradores? No. Ahí nos estamos, estamos prácticamente parqueados. No hemos despedido a ningún trabajador. Y creo que no vamos a despedir a ninguno. Sí. Por el otro lado, también, nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lógicamente, con una masa de desempleo de más de 300.000, ¿verdad? Este, trabajadores, obviamente, esto significa una reducción en el consumo de la familia. Y que, por otro lado, también, digamos, la capacidad de compra también se ha disminuido. Y, lógicamente, la gente está comprando o bien menos o está buscando productos mucho más económicos. ¿Y cómo les ha afectado a ustedes esta reducción en el consumo? Bueno, lógicamente, nosotros hemos realmente disminuido la venta entre un 16 a un 20% en ese rango. Ese es, más o menos, lo que nosotros hemos, prácticamente, disminuido el volumen de venta. Y, entonces, estamos, como te decía, tratando de implementar una serie de acciones, como tratar de irnos adaptando, en este caso, al ingreso de subsistencia de las familias más pobres. ¿Verdad? Y, para eso, estamos reforzando lo que es la línea de productos populares. ¿Ves? Que, prácticamente, es la base de la pirámide. Y, que, de alguna manera, pues, estamos teniendo resultados. Y, creemos que vamos a tener la estabilidad, digamos, que nosotros queremos con esas acciones. Por el otro lado, bueno, estamos tratando de abrir mercado a nivel regional. Ya tenemos abierto el mercado de Guatemala, el mercado de El Salvador, Costa Rica lo vamos a tener pronto, ¿verdad? Y, entonces, ahí, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Bueno, que lo que hemos dejado aquí de producir y de vender, lo vamos a compensar con esos mercados. ¿Qué han abierto en estos países? ¿O planean abrir plantas o piensan exportar? No, no, pensamos en exportar. Pensamos en generar divisas y, pues, como te decía, nosotros no estamos pensando en despedir empleados. Más bien, también, a la larga, vamos a tener que contratar más malos de obra. Si nos estamos moviendo en esa dirección, igualmente, nosotros también, a la par, estamos nosotros exportando, perdón, certificando, ¿no?, con normas de calidad, con normas de inocuidad, con normas de gestión ambiental, con normas de seguridad y en el trabajo. Y creemos que para finales de noviembre nosotros podemos ya obtener el certificado internacional. Eso, pues, obviamente nos va a permitir a nosotros obtener como una especie de pasaporte para poder ingresar a esos nichos de mercado en esos países de la región centroamericana. En el caso de las exportaciones, ¿ustedes se han visto afectados de alguna manera por la situación en la que se encuentra el país? Pues, fíjate que no. O sea, cuando la situación, digamos, del cierre de frontera debido a los tranques, pues, en ese sentido, pues, nosotros no habíamos recibido pedidos, obviamente, hasta que se normalizara, es decir, la circulación, ¿ve? Y, pues, la circulación, digamos, de transporte internacional. Y ya comenzamos ya a mandar dos pedidos, mandamos ahorita, ya vamos con el tercero, esperamos cerrar con unos cinco o seis pedidos este año, solamente para destino, para un solo destino, que es para Panamá. En el caso, pues, de El Salvador, pues, estamos exportando, ganamos una licitación para ser proveedor del Estado de El Salvador, ¿ve? Y en el caso, pues, de Guatemala, ya tenemos nosotros, como te decía, ya la apertura, ya tenemos, ahora son lo que viene de la tramitología, ir a registrar los productos que vamos a exportar y buscarnos al distribuidor y comenzar. Eso creo que lo podemos hacer antes que finalice el año. En el caso de Costa Rica, pues, nosotros ya cumplimos un requisito que nos pidió el SENASA de Costa Rica, que es el homólogo del ICSA, aquí en Nicaragua, y, pues, estamos, ya cumplimos ese requisito y, entonces, ahora lo que nos falta nada más es que nos vengan a hacer la inspección de plantas para que nos den la actualización. Ya estamos trabajando con el proveedor, con el distribuidor en Costa Rica y solamente estamos esperando cumplir, pues, digamos, con esos requisitos. ¿Qué perspectivas tienen ustedes como industria para lo que resta del año, tomando en cuenta que esta crisis parece que no va a terminar en los próximos meses? Sí, mira, nosotros veníamos obteniendo un crecimiento cerca del 20%. Aún cuando lo que falta para el año, pues, nosotros creemos que vamos a andar, tal vez, entre un 18% o el 20%. Es probable que mantengamos las mismas cifras de crecimiento. Entonces, para nosotros, pues, eso es importante porque, de alguna manera, nos permite medirnos en cuanto a la, medir la fortaleza que tiene, digamos, industria del moresea. O sea, ante las, ante los retos, ante las diversas situaciones, ante la crisis, ¿verdad? Nosotros, pues, vamos ahí avanzando y estamos haciendo ya la estrategia para, para el próximo año, ¿verdad? Ver, evaluando los distintos escenarios en los cuales pueden ocurrir, ¿ve? Con las probabilidades de ocurrencia, ¿ve? Entonces, estamos haciendo todos los análisis, ¿verdad? Que nos permitan desarrollar y definir bien lo que son los aspectos estratégicos del negocio. ¿Ustedes creen que podrían mantenerse si esto se extiende, incluso, al próximo año? Creo que sí, porque, como te decía, estamos abriendo mercados, e incluso, no solamente en la región centroamericana, estamos explorando también otros mercados del Caribe, como Dominicana y Cuba, que son mercados potenciales. Entonces, nos vamos prácticamente a convertir en una empresa, a la larga, digamos, empresa exportadora, donde el mayor peso va a descansar en las exportaciones y no, tal vez, en el mercado interno. ¿Cómo toman desde las inversiones de la industria alimentaria que hay en el país, las declaraciones del presidente Ortega de hace un par de semanas, cuando acusó a los empresarios de terrorismo económico? ¿Por, principalmente, haber participado o apoyado las tres convocatorias de paro nacional que hubo en el país? Bueno, mira, ahí la verdad, pues, que yo no me reservo, pues, digamos, la opinión. ¿Verdad? Sin embargo, pues, nosotros, de alguna manera, pues, hemos, ¿cómo decirte? Combinado, combinado, digamos, ciertos aspectos, porque, por ejemplo, si hay paro, por ejemplo, los clientes cierran, entonces, estamos obligados a parar. Si no hay transporte, estamos obligados a parar. O sea, que prácticamente viene siendo un paro, ¿verdad? Que, aunque nosotros, ¿verdad?, no queremos participar, porque, prácticamente, los clientes están cerrados, entonces, ni modo. Pero, en el caso, por ejemplo, contrario, pues, nosotros, la verdad que, de alguna manera, pues, hemos hecho las cosas porque también hemos cumplido compromisos que tenemos con exportaciones. Porque, por ejemplo, ok, no logramos vender, pero sí, tuvimos que lograr, porque teníamos compromisos internacionales. Se tuvo que producir en la línea de salchichas de bienes enlatados para poder cumplir esas exportaciones. ¿Verdad? O sea, no crea, es una situación que es un poco compleja, ¿verdad? Usted fue fundador también de Condimipime, la cámara que agrupa a lo que es la pequeña y mediana empresa. ¿Cuál es la situación de este sector en este momento cuando se van a cumplir seis meses de crisis? Bueno, la verdad que, bueno, hubo, digamos, ahí una situación, una situación, ¿verdad?, en la conducción, ¿verdad? Y, pues, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva en ese entonces, pues, no estuvo de acuerdo con el proceder del presidente y... ¿Del Leonardo Torres? Sí, 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 del señor Torres, y entonces nos vimos, si vos querés, obligados a renunciar, ¿ve? Nos vimos obligados a renunciar y, pues, obviamente, se retiraron, digamos, la mayoría de las cámaras, ¿verdad? Y, la verdad, pues, que se tomó la decisión de que cada quien trabajara, ¿verdad?, por su gremio, o sea, para consolidar, digamos, todas sus cámaras. Eso fue lo que nosotros logramos, pues, es cierto, tomar la decisión, ¿verdad? Y, pues, hasta el momento, pues, hemos estado cada quien tratando de consolidar en su cámara. Así es. ¿Saben cómo ha golpeado esta crisis a las pequeñas empresas? Porque hay algunas informaciones de que, al menos, hasta el 30 o 35% de ellas han cerrado. Bueno, mira, es que eso depende, porque, es decir, en los momentos más duros de la crisis, pues, lógicamente, ¿verdad?, los más golpeados fueron, sobre todo, los micro y pequeños empresarios. Sobre todo, digamos, en el sector artesanal, sector turístico, ¿verdad?, fueron golpeados fuertemente, y cuero y calzado, téctil vestuario, madera y muebles. Entonces, ahí estuvo más del 35 o 40% de gente que cerró negocios. ¿Y este tipo de empresas, una vez que cierran, hay posibilidades de que en un futuro vuelvan a abrir, o es ya trabajos que el país perdió? No, porque, mira, yo creo que ellos pueden volver a abrir, porque la verdad que la inversión no es una gran inversión. Por ejemplo, un artesano, también, fundamentalmente, a ver, Madrid y muebles, cuero y calzado, lo que también, fundamentalmente, es lo que necesitan ellos, capital de trabajo. Bueno, ahorita, digamos, pues, el capital de trabajo, los bancos, la microfinanciera, pues, no están soltando dinero, ¿verdad?, para reactivar, entonces, ellos están bastante limitados, pero sí, te quiero plantear de que son negocios que no requieren una gran infraestructura. Ahí son, digamos, prácticamente más requerimientos de mano de obra. Esto, esto del hecho de que los bancos, en este momento, no estén dando financiamiento, ¿cree que va a terminar impactando, también, negativamente, en los próximos meses de la economía? Es posible. Sí, es posible que los bancos, ahorita, tienen un problema bastante serio. Uno de ellos, digamos, es que, este, ellos no están captando muchos recursos, sobre todo, digamos, de los ahorrantes. Y, por el otro lado, la gente, están sacando su dinero de sus cuentas de ahorro. Entonces, eso, ustedes saben que los bancos, bueno, ¿qué es lo que hacen? Bueno, trabajan con el dinero del público, ese es el que colocan, lo prestan una tasa de interés mayor que el que le dan, en este caso, al dueño del dinero, en este caso, al ahorrante. Y eso es que sobrevive en los bancos. Entonces, si esta situación continúa, es probable que los bancos realmente tengan problemas de liquidez en los próximos meses. Muchas gracias, Zacarías Mondragón, por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias. 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 Gracias.